¿Qué tal amigos? Lo que verán a continuación es un video compilado de la parte 1 de la temporada 2 de Record of Ragnarok Shumatsu no Valkyrie y la parte 2 de la temporada que se estrenó hace pocos días. Hago esta compilación a modo de llegar a más fans de este anime, que en serio vale la pena y me gustaría seguir subiendo contenido de Shumatsu. Pero como YouTube es mañoso y no me recomienda los videos de Record of Ragnarok, procedo a aprovechar que la temporada está partida en 2 y traerles este video completo con la esperanza de que llegue a más personas. Un saludo a los miembros del canal, los quiero mucho, dejen su like, comentario y suscripción, síganme en mis redes que encontrarán en la descripción y sin más que decir, ¡vamos! Niveles de poder de Record of Ragnarok Entre el género shonen del anime existen muchísimas series, entre las más famosas, Dragon Ball, sin duda la más popular, Naruto y One Piece. Pero digamos que en un grado inferior en cuanto a popularidad, existen otras series de muy buena calidad en cuanto a animación e historia. Un ejemplo claro es Record of Ragnarok, que tiene como centro de su trama el Ragnarok, la batalla que decidirá el destino de la humanidad, por lo que algunos guerreros elegidos deberán enfrentar a sus creadores. Antes de comenzar les digo lo de siempre, si les gusta el contenido recuerden dejar su like para que este video llegue a más personas y suscribirse si no lo están, que así me ayudan muchísimo, visiten mis redes sociales como Instagram y Facebook para tener una relación más directa conmigo y también mi otro canal. Comencemos Comencemos El primer combate fue entre Thor vs Lugu Empezamos analizando a Thor, Thor quien es considerado como el guerrero más poderoso entre los nórdicos, por lo que de entrada estamos hablando de uno de los dioses de mayor nivel. En su estado base posee grandísima fuerza, resistencia, velocidad y reflejos muy superiores a cualquier humano, por lo que tan solo con sus puños ya es una bestialidad. Una característica especial de Thor es su martillo, su arma principal el Mjolnir, martillo gigante que le ayuda a controlar sus poderes, el cual pesa demasiado, por lo que necesita muchísima fuerza para levantarlo, cosa que no es problema para Thor quien es capaz de empuñarlo con una sola mano. Como dije, el Mjolnir ayuda a Thor a controlar su poder, pudiendo lanzar rayos y realizar diversos ataques. Portaba unos guantes que, según algunos mitos, era para que Thor pueda proteger sus manos del calor de Mjolnir, pero la realidad era todo lo contrario. Los guantes protegían a Mjolnir en lo que Thor canalizaba su poder. La mayor fuerza de Thor se ve cuando este utiliza el Mjolnir despierto, en donde el martillo adopta una forma algo parecido a un corazón que late, o al menos esa impresión me dio. Thor, ya sin los guantes, puede utilizar todo su poder para atacar. Un ejemplo es su ataque, Geyrot, la última técnica de Thor, que solo ha desatado una vez contra Jormungandr, la serpiente del mundo, matándola instantáneamente. Thor lanza a Mjolnir al aire con todas sus fuerzas y lo recupera, agregando gran velocidad y fuerza centrífuga antes de finalmente estrellarlo contra su oponente. Con esta fuerza derrotaría a Lubu. Lubu, quien fue capaz de darle gran pelea a Thor, es considerado el hombre más fuerte físicamente hablando. Si bien su fuerza era demasiada, tendría desventajas ante los poderes de los dioses, pero gracias a la ayuda de las Valkirias, tendría su lanza llamada Perforadora del Cielo, con la que enfrentaría en igualdad de condiciones a Thor, y si tomamos atención al combate, podríamos decir que Lubu era superior a la forma base de Thor con el Mjolnir, pero una vez que el hijo de Odín se ponía serio con su martillo despierto, le sacaría muchísima ventaja. Ante lo superior de Thor, Lubu usó su ataque más poderoso, el Devorador de Cielos, con lo que intentó contrarrestar el Geirro de Thor, pero sin tener éxito. En la segunda pelea teníamos a Adán contra Zeus. Por un lado teníamos a Zeus, quien es considerado como el posible dios más fuerte que existe, ya que Gol se refiere constantemente a él como el presidente o rey de los dioses, y el jefe final. Está de más que nos pongamos a explicar a fondo quién es Zeus, porque creo que todos lo conocemos, ya sea por mitología griega, videojuegos o películas, así que nos enfocaremos en lo importante. De base es muy poderoso, que no les engañe la apariencia de anciano senil que inicialmente nos muestra. En esta forma fue capaz de detener una pelea entre Hércules y Ares sin mucho esfuerzo, dejándonos claro que si es relajado ya está muy arriba, ¿cómo sería si se ponía serio? Pues veamos, cuando accede a ese estado, digamos que estado de pelea, en donde saca a relucir su musculatura, su fuerza aumenta con todas sus habilidades, y nos demostraría su máximo poder con Adamas. Una transformación que lleva la fuerza de Zeus al límite. Transformación que solo puede usar por un lapso de 12 o 13 minutos por la exigencia que requiere, pero ese tiempo es más que suficiente para acabar con todos sus enemigos, o bueno, casi todos. Porque en esta ocasión, su oponente era el mismísimo primer hombre de la historia, Adam. Adam, de entrada, es alguien muy fuerte, pues para ser el primer hombre y padre de la humanidad, cuenta con gran fuerza, velocidad, resistencia y reflejos. Pero en su estado base, no creo que sea superior al lugu. Aunque gracias a su poder especial llamado como divino reflejo o los ojos del señor, Adam tiene este don de poder replicar perfectamente cualquier movimiento y técnica que ve, incluidos los que utilizan los seres divinos. Independientemente de su velocidad o poder, Adam puede evadir cualquier ataque y al mismo tiempo contrarrestar a su atacante con su propio movimiento. Lo que significa que mientras más poderoso sea su oponente, Adam lo será aún más. Y en lo personal, creo que Adam es el personaje más poderoso visto hasta ahora en el anime. Y creo que con diferencia de Zeus, gracias al divino reflejo. Me cuesta creer que haya alguien más poderoso que Adam y sus ojos, pues si llegó a perder el combate fue por la gota de sangre que cayó en sus ojos que ya estaban al límite. De no ser por este golpe de suerte para los dioses, creo que Zeus hubiera caído. Es más, ahora que lo recuerdo, el mismo Zeus lo reconoció. El tercer combate y último de la temporada fue entre Poseidón contra Kojiro Sasaki. Poseidón es considerado el más temible entre los dioses, tanto que incluso otros dioses tenían miedo de invocar su ira. Derrotó sin esfuerzo e hirió mortalmente al dios de la conquista y ha sumado mayor a Adamás, de un solo golpe. Entre los griegos es de los más poderosos y si me preguntan a mí, en su máximo con todas sus habilidades lo pondría similar a Thor. Yo creo que algo inferior, ya que me parece que Thor terminó en mejor posición de su combate, pues bueno Thor ganó, en cambio Poseidón perdió. Una desventaja que personalmente encontré en Poseidón es la soberbia, ya que él consideraba a la humanidad como basura. Y esto le costaría porque subestimó a su adversario. Sasaki, quien por su parte es conocido como el perdedor más grande de toda la historia, o el perdedor más fuerte de la historia, un apodo bastante peculiar si me preguntan. Sasaki tiene un gran talento tanto con la espada como para evolucionar y mejorar cada vez que pierde, lo que le permitió derrotar a Poseidón. Su poder en base con una espada y luego con dos sería este. Por debajo de Poseidón, pudiendo sobrevivir a sus feroces ataques gracias a su cautela. Hasta que al final, utilizando el arma divina de su Valkiria en un ataque en donde utilizó toda la experiencia de combate, técnicas y habilidades que aprendió a lo largo de su vida en diferentes maestros en combates y derrotas, lograría derrotar a Poseidón. Y así terminaría la primera temporada de Record of Ragnarok. Aún quedan muchos combates que seguro en el futuro veremos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los niveles de poder de la recién estrenada segunda temporada de Shumatsu no Valkiria Record of Ragnarok. La batalla de los dioses contra el hombre. Hace poco habíamos hablado de la primera temporada. Ese video lo podrán encontrar en la descripción. Y ahora, como se debe, esperando aprovechar que recién fue estrenada la segunda, espero que lo apoyen. Por favor. Tengo hambre. Antes de comenzar, les digo lo de siempre. Recuerden dejar su like, comentario, suscripción por si no lo están y activar la campanita que así me ayudan muchísimo. También pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok para que tengan un contacto más directo conmigo. Visiten mi otro canal en donde encontrarán contenido que de seguro les gustará. Y sin más que decir, comencemos. Empezamos analizando a los protagonistas del primer combate, Jack el Destripador y Hércules. Combate muy interesante, pues se enfrentaba a dos personajes completamente diferentes. Por un lado, tenemos a Hércules, el indómito semidios de la guerra, con una voluntad y espíritu de lucha feroz. Con un gran amor hacia la vida y en busca de hacer el bien. De mis favoritos, sin duda. Y por el otro, teníamos a Jack el Destripador. Uno de los asesinos más grandes de toda la historia de la humanidad. En contraparte a la luz de Hércules, Jack era la oscuridad pura. Siendo siniestro y muy calculador. Hago una pausa para decirles que me dio mucha gracia esto. ¡Que puedas por ayudarte a cumplir tu deseo! Empezamos hablando de Hércules. De entrada, es alguien muy poderoso. Cuando obtuvo el poder de Zeus, fue capaz de enfrentar a Ares a la par. Y parece que un poquito superior. Por lo que de base, podemos decir que está al nivel del dios de la guerra. Pero por otro lado, Jack el Destripador es solo un humano común en términos generales. Pero curiosamente parece tener una resistencia enorme. Pues recibió algunos golpes que deberían haberlo acabado. Pero seguía peleando. Jack es sumamente inferior a Hércules. Pero gracias a la petición que le fue concedida de pelear en Londres. Tenía el terreno a su favor. Sumado a su inteligencia, logró engañar en varias ocasiones a Hércules para dañarlo. Hércules, viéndose en desventaja, decide utilizar las habilidades de su éxodo. Los trabajos que aumentaban su nivel de poder. Haciéndolo superior a Ares. Cosa que es confirmada por palabras de Hermes. Quien dijo que actualmente Hércules es más poderoso que Ares. Lo que Ares aceptó con orgullo porque Hércules era su mejor amigo. Esta barra roja representa el poder de la mayoría de los trabajos que utilizó. Y esta otra es del plus que le dio su habilidad más poderosa. La de Cerbero, el perro de Hades. Que alejó aún más la diferencia de poder con Jack. Si Jack logró ganar es solo por la ventaja del terreno y la inteligencia. Aspecto en el que demostró ser superior. Por lo que le otorgaremos este plus en representación de la inteligencia y ventaja del terreno. Que le dio ligera ventaja y lo hizo ganador de este combate. Antes de pasar al segundo combate tenemos que hacer una rápida mención a algunos personajes que aparecieron y tuvieron una pequeña muestra de su fuerza. Pero sus peleas fueron interrumpidas. Isami Kondo y Soji Okita. Dos japoneses espadachines con cargos militares de Shinsengumi en sus épocas. Soji es un representante de los humanos para el Ragnarok e Isami lo acompaña. Creo que por ser el representante Soji debería ser el más poderoso entre estos. Peleó por muy corto tiempo contra Loki quien estaba a punto de pelear con Buda. Parecía que se venía un combate bastante interesante pero fue interrumpido. No sabemos hasta dónde llega la fuerza de ninguno de estos personajes. Así que este es un estimado de lo mínimo que debería ser. Y por eso el signo de interrogación. Buda es otro con fuerza desconocida por el momento. Al final de la temporada se nos adelanta que es el siguiente en pelear y lo hará a favor de los humanos. Se veía muy confiado en poder él solo contra Loki y los dioses de la buena fortuna. Hasta le hablaba como un igual al mismo Zeus. Cosa que nos da un guiño de qué tan poderoso podría ser. No quiero decir que es igual de fuerte que Zeus u Odín. Pero por lo menos es seguro que es de las deidades mayores. Y creo que sí es más fuerte que Loki. Odín es otro que nos dio una muestra de su fuerza de manera aterradora. Tan solo con ver su aura intimidante podemos ver que es muy fuerte. Y se ve que Loki lo respeta mucho. No es para menos pues Odín puede que sea igual de fuerte que Zeus o hasta quizás más. Pues ellos dos representan la cúspide de las deidades del universo de Shumatsu no Valkyrie. Pero aún su alcance es desconocido. Dioses de la buena fortuna. Son los 7 dioses encargados de poner orden entre los seres divinos. Iban a castigar a Buda por su traición. Pero honestamente dudo que hubieran podido. No quiero decir que sean débiles. Pero no me parecen que sean dioses de alto nivel. Igual falta ver qué tan poderosos son. Pues hay algunos que se ven débiles. Como otros de los que sí podríamos esperar algo. Así que seamos pacientes. Ahora sí avanzamos hasta el segundo combate. Que es Shiva vs Raiden. Hasta antes del combate me caía algo pesado Shiva. Pero me terminó gustando. Comencemos analizándolo a él. Shiva es el más fuerte de los 1116 dioses de la India. Como dato curioso por si no sabían. Buda no entra entre esos. Pues el budismo aunque religión de la India. Es diferente a la religión de Shiva que es el hinduismo. Shiva se volvió el más fuerte. Cuando junto a su mejor amigo Rudra. Vencieron a todos los otros 1115 dioses. Y al final en un combate definitorio. Shiva fue el ganador. Rudra es alguien muy fuerte. Pero Shiva conteniéndose lo superó. Por otro lado Raiden es un humano físicamente muy pero muy poderoso. A tal grado que toda su vida reprimió su verdadera fuerza. Para que no lo vean como un monstruo. Su nivel base inicial sería este. Ya muy fuerte pero gracias al Volunder de las Valkirias. Podía aprovechar la mayor parte de su fuerza. Sin que sus músculos se descontrolaran y lo consumieran. Así liberando los 100 sellos que en toda su vida lo habían contenido. Aún así Shiva era más fuerte. Por lo que Raiden por primera y única vez en su vida. Libera todo su poder. De no ser porque Shiva se defendió y sacrificó dos de sus brazos. Hubiera muerto. Viéndose superado accede a su modo de leyenda. El Tandava Karma. Un estado que nace del esfuerzo de Shiva por una profecía. En donde él lo destruiría todo. Y haría el renacer a partir de las cenizas. En esta forma su cuerpo se transforma a un color rojo. Obteniendo un estado más imponente. Con lo que aunque con dificultades. Se vuelve un poco más poderoso que Raiden. Y lo derrota. Esta temporada solo tuvo dos peleas del Ragnarok. Pero aparecieron más personajes muy interesantes. Que en la temporada 1. Lo que a mi parecer hace mejor a esta temporada. Con dos peleas. En comparación con la temporada 1. Que tuvo 3. Me gustó mucho. Y creo que voy a leer el manga. Para adelantarme un poco. No sé si prefieren que espere al anime. Para hacer otro video de la serie. O me adelanto y subo lo del manga. Déjenme en los comentarios. Que prefieren. Niveles de poder de Rekord of Ragnarok. Shumatsu no Valkyrie. Temporada 2. Parte 2. Jóvenes. Acaba de salir la segunda parte de la temporada 2. De Rekord of Ragnarok. Y yo ni enterado estaba. Literal. Entré a Netflix. Y me salió recomendado. Que 5 capítulos más. Habían sido agregados. Los cuales conforman lo que faltaba. De la temporada 2. El sexto combate. Entre Buda. Contra Zero Fuku. Y a pesar de que solo es una pelea. Hay varias cosas interesantes. De las que podemos hablar. El video que estaba planeado para hoy. Era la temporada 3 de Kimetsu no lleva Demon Slayer. Pero aprovechando lo fresco que está el estreno de estos capítulos. Dije por qué no ahora. Y el video de Kimetsu sale entre mañana y pasado. Fans de Kimetsu. Ténganme un poco de paciencia. Que valdrá la pena. Este video será un poco corto. Así que si quieren que sigamos hablando de Rekord of Ragnarok. No olviden dejar su like y comentario. Y sin más que decir. Comencemos. Comenzamos analizando a Zero Fuku. Es la fusión de los siete dioses de la buena fortuna. Siendo su forma original antes de separarse en el pasado. En el video de la primera parte de la temporada. Habíamos mostrado el nivel de poder de los siete dioses por separado. O al menos lo que estimaba porque era desconocido. Pero al final eso quedó en nada. Pues no los vimos combatir. Pues de entrada se fusionan para dar paso a Zero Fuku. El cual es una deidad menor. O al menos no es de los grandes dioses. Es fuerte por ser un dios. Pero no tanto. De seguro hubiera perdido ante la mayoría de los participantes anteriores. Tanto del bando de los dioses como los humanos. Ante Buda no fue capaz de hacer nada. Aún cuando lo atacaba con todas sus fuerzas. Buda solo estaba jugando. Las habilidades de Zero Fuku no son tan especiales. Más allá de ser la fusión de los dioses de la buena fortuna. No tiene nada novedoso. Solo fuerza y velocidad sobrehumana. Por su condición de deidad. Lo vimos crear un hacha gigante a partir de sí mismo. Pero volvemos a lo mismo. Nada sorprendente. Y ante Buda. Bueno. Mejor hablemos de él. Buda. Anteriormente un ser humano que en su búsqueda de la felicidad. Alcanzó la iluminación. Convirtiéndose en una deidad. Tiene la apariencia de un hombre alto y musculoso. Con un estilo algo hippie. Lo que encaja perfecto con su personalidad tranquila. Despreocupada y burlona. Su confianza en sí mismo es tal que al final de la primera parte de la temporada. Lo vimos desafiar al mismo Zeus sin temor alguno. Cosa que no es porque esté loco. Ya que está claro que es muy pero muy fuerte. Ya que humilló a Zero Fuku sin recibir daño alguno. Sus habilidades están bastante rotas. Su bastón de los seis reinos le permite realizar diversos ataques según sus emociones. Y su visión futura es muy difícil de contrarrestar. El combate hubiera acabado muy rápido de no ser por la aparición de... Hajun. Hajun o Hajun es el demonio del sexto cielo. En el pasado casi destruye el inframundo. Claro antes del reinado de Hades. Renace al consumir a Zero Fuku gracias a que Belzebub tomó sus restos y con experimentos se lo implantó en cero. Para que en algún momento volviera a vivir. Cosa que sucede cuando Zero Fuku cae ante Buda. Hajun es realmente poderoso. Mucho más que Zero Fuku a quien consideraba un dios de bajo nivel. Incluso más fuerte que Buda con diferencia. No tenía temor en amenazar a los dioses mayores. Y su combate contra uno de ellos es el ejemplo. Estuvo cerca de asesinar a Buda. Pero al final del combate Buda hace Volunder con el alma de Zero Fuku. Obteniendo la espada del Nirvana. Con lo que ahora en su punto máximo de la iluminación. Aumentaría su nivel de poder y lograría superar a Hajun o Hajun. Pero por las heridas que recibió previo al power up. Quedaría exhausto. Así terminaría el sexto combate. Pero no lo que hablaremos de la temporada. Pues tenemos que hacer mención a algunos personajes que merecen que nos tomemos el tiempo de hablar de ellos. El primero es Hades. El hermano mayor de Zeus y Poseidón quien es el gobernante del inframundo. Aparece en escena interesado en saber si los rumores de la muerte de Poseidón eran ciertos. Y se queda a presenciar el combate entre Buda contra Hajun. Hades es quien nos da la información de este demonio. Deduciendo que su aparición se debe a Belzebúd. En cuanto a poder creo que Hades es más fuerte que Buda. Aunque no lo hayamos visto en acción. Me baso en que Hades es de los dioses olímpicos más poderosos. Junto a Poseidón y Zeus. Siendo Zeus el más fuerte entre estos. Además de que Hades no se mostró temeroso de la fuerza de Hajun. Aún cuando Buda estaban aprietos. Así que saquen sus conclusiones. Hades es de los más fuertes entre los dioses. Creo que de los que hemos visto tan solo lo superarían Zeus y por ende Odín. De quien no tenemos claro el alcance de su fuerza. Pero habíamos dicho que el padre de todo puede que sea o un poco más débil. O un poco más fuerte o al mismo nivel que Zeus. Aún no daremos un veredicto. Odín peleará en el séptimo combate que veremos en la temporada 3. Finalmente tenemos que mencionar a Belzebúd. El dios o demonio de las moscas asociado con las tinieblas. Hades nos dice que él es el encargado del renacer de Hajun o Hajun. Aclaro que no tengo claro si se pronuncia Hajun o Hajun. Por si se habrán dado cuenta en que varias partes del video que pronuncio su nombre lo digo de forma diferente. Fin de la aclaración innecesaria. No tenemos datos de su poder. Pero digamos que fue medio halagado por Hades. Y para no hablar con spoilers. Solo diré que estoy casi seguro de que es más fuerte que Zerofuku. Lo cual no es muy difícil. Pero no creo que al nivel de las edades mayores como Buda y los demás. Próximamente en el futuro cuando se estrene la siguiente temporada. Podremos hablar con más detalle de todos estos nuevos personajes. Pero por ahora hasta aquí llega el análisis de la segunda parte de la temporada 2. De récord of Ragnarok Shumatsu Noval Kill. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!